Feliz San Valentín Feliz San Valentín Hoy es el 14 de febrero. Feliz San Valentín Hoy es el 14 de febrero. Feliz San Valentín Felices Pascuas. ¿Cómo vas a celebrar? Felices Pascuas. ¿Cómo vas a celebrar? Feliz Noche de Brujas. ¿Qué es tu disfraz este año? Happy Halloween. ¿Qué es tu disfraz este año? Feliz Noche de Brujas. ¿Qué es tu disfraz este año? Feliz día de gracias a mis amigos estadounidenses. Feliz Navidad. ¿Qué regalos recibiste? 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 feliz día de los reyes magos qué planes tienes feliz cumpleaños cuántos años tienes ahora 생일 축하해요 너는 이제 몇 살이니 feliz cumpleaños cuántos años tienes ahora feliz aniversario cuántos años ustedes han estado casados 기념일 축하해요 결혼한 지 몇 년 됐나요 feliz aniversario cuántos años ustedes han estado casados salud 건강 salud salud a tu ascenso 당신의 승진을 응원합니다 salud a tu ascenso felicitaciones 축하해요 felicitaciones felicitaciones en tu graduación 졸업을 축하합니다 felicitaciones en tu graduación